Hola, muy buenas a todos chicos. Bienvenidos a otro episodio de Saints Row 4. Vamos a grabar el DLC de Navidad. El How the Saints Save Christmas. Por cerca de una década hemos visto a los Saints cuando se abrieron de los comienzos humildes a convertirse en una fuerza inestable de la naturaleza. En ese momento hemos visto cómo los Saints se abrieron a la fuerza. Hemos visto cómo los Saints se abrieron la venganza. Hemos incluso visto cómo los Saints se unieron la humanidad y los velociraptores. Pero por primera vez en la vida, les conto con ustedes la historia más importante. Por esto, mis amigos, es cómo los Saints salvaron el Christmas. Sí, 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 sí. Te améxito. ¿Tú midas, o qué meENDe? No, no. No te decía nada. Pues no, ya sabía. No sé us o qué significa. What sort of childhood did you have? I just think there's more important things to think about than some bullshit holiday. Looks like someone never got on the nice list. Yeah, and see, that's the thing. There is no nice list. So Christmas, Kwanzaa, Hanukkah, Yule, Festivus, you don't care about any of it? That's right. You don't like the songs? Nope. You don't like the gift giving? I already take whatever I want. I said giving. Whatever. You don't get excited about setting up the Nightblade Nativity every year? That's slightly intriguing, but no. What about Santa? Fuck Santa. What's happening? Were we hit? No, the proximity alarm didn't go off. This is something different. Shandy? Fuck me. We don't have a lot of time. Klaus is coming. What? Klaus, a warlord from my time. Your future. By the time we learned about him, it was too late. He was too powerful. The only chance we had to stop him was to send me back here to warn you. Oh, wait. If you could go back in time, why didn't you go back even further and warn us about Zinyak? Isn't that a little more important? You don't get it. This isn't about Earth. Come midnight, Christmas Day, Santa Claus is coming to town, and unless we stop him, he is going to put the universe on the naughty list. And trust me, you don't want to be on the naughty list. Sorry I asked. So Santa's evil? No, Zinyak's had Santa trapped for decades, slowly but surely degrading his mind. If we don't free him soon, it'll be too late, and he'll never be jolly old Saint Nick again. Guys, this is the stupidest thing I've ever heard. All right, all right, I'll save Santa. Oh, look, another terrible fucking sweater. Thanks, Kinsey. In Santa's nightmare world, the holiday spirit doesn't exist. So if you want to bring it back, you wear whatever it takes. Real guns aren't allowed here, so we'll have to check the store, and do a little holiday shopping. Also, be careful of your language around Santa. We're trying to stay on his nice list. You're joking, right? Come on. The town department store is just ahead. What's with the crowd? They're here for the Crimson Cowboy Carbine action 200 shot range model air rifle. What have you done? Is this going to be a lecture on being naughty? You have no idea what that causes. Look. Those who are naughty look to the sky, and see your doom with the naked eye. You willfully break the world's laws. Now feel the wrath of the mighty claw. Well, fudge. Come, 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 as fast as you can. You can't stop me. You're my gingerbread man. Cookies is bad, guys. I don't know if I need to stop the movement of the way. I'm shooting this guy down. What? The claws are still too small, and you'll shoot your eye out. What? I don't know if I need to stop the movement of the way. I don't know if I need to stop the movement of the way. I don't know if I need to stop the movement of the way. I don't know if I need to stop the movement of the way. ¿Por qué le disparas a gente inocente? Soundy perturbada Joder ¿Por qué? No me están lloviendo coches ¿Soundies es un normal? A ver, muere Las canoeces ¿Estás vivo? Ahora que no tiene vida el que las conoces A ver, doy todo aparte ¿Si ves estas cosas verdes? Cojelas ¿Qué cosas verdes? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso? ¿A ver dónde está pasando? ¿Es posible? ¿Estas pasando con todo el mundo? Keep Klaus's minions from hurting me while I set up a conductor on this antenna. Is this what I think it is? A storm is brewing, lightning is sure to strike. Ho ho ho, what a wonderful night. Yep, yep it is. Sam, do you know what happened to the North Pole? Exactly, I did. This dog is giving me images up in it. On my workshop, my head elf Twinkle has keep enjoying it here. Twinkle, I remember him. Tuck my arm. He's the one who took my arm. I'm not. There is hope. The rest of the end of being led by Tinson against Claws is not. And Mary? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. You should walk. I'm sure he can take care of herself. At the moment I am too. Oh, 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 oh. I'm sure she can take care of herself. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. que funciona. Dime que seguimos juntas. Sí, sí, sí. Te veo caminar. ¿Ha funcionado? Joder. ¿Me voy a llorar de felicidad? Sí, sí. ¿Te veo caminar bien? ¿Y tú a mí? Sí. ¡Ay, qué felicidad, Esther! Ha funcionado. Joder, chicos. Llevamos queriendo grabar el DLC este juntas un montón de rato, ¿vale? Uno. Hemos luego grabado yo creo que sí o siete veces. Y... A ver, rechazar. ¿Ha ido así con la antena? ¿Rechazar? Debe ser una broma. No puede... ¿What? Pues no sé. Lo hemos grabado muchísimas veces y hemos descubierto que es que había un bug en el DLC. ¿Hay un bug en el DLC? No lo había, lo hay. Que en esta parte de la misión... Venga, aceptar. No sé qué ha pasado, pero lo acepto. Ah, vale. Lo he visto. ¿Están por las botellas? Sí, o... ¿Qué te vas a ver? Por los sitios. No idea. Me he encontrado dos en la tarea. Pues eso, que hay un bug en esa parte de la misión cuando estamos con Cid. Pero hemos encontrado una posible solución temporal. Lo hemos hecho. Ha funcionado. Y no puedo estar más contenta porque este DLC me encanta y lo quería hacer con Esther. No quería grabarlo sola. Me lo dices o me lo cuentas. Ay, no paro de equivocarme, tío. Quería tirarle una habilidad esta. Mira si puedo instalar. Sí, ya está. Creo. Acaba con Klaus. ¿Es este el malo? ¿Quién? Acaba con Klaus. Ah, con este. ¿Se me ha quedado la pantalla en negro un momento? No entiendo. Ay, qué contenta estoy, Esther. Ni te lo imaginas. Bien, hemos pasado de ahí. Es que tendría que repetir ocho veces la misma parte. Cansa muchísimo. Sí, cansa muchísimo. O sea, empezamos el primer vídeo con muchísimas ganas. Y hemos ido perdiéndolas poco a poco porque hemos repetido lo mismo mil veces, ver la cinemática mil veces. Pero ya está, Esther lo hemos conseguido. Si jugáis este juego y tenéis el problema este del DLC, lo único que tenéis que hacer, si jugáis en PC al menos, es cambiar, o sea, verificar la caché del juego, ¿vale? Es tan fácil como ir a las propiedades del juego en Steam. Y buscar la opción de verificar caché. El problema solamente lo da en cooperativo. Si jugáis solos, no lo da. Pero ya tenemos los suéteres de Navidad, Esther. Bien, bien. Ya podemos ir ridículas por la bahía. Por la vida podemos ir... Bien vestidas. Vamos a ver. Sigamos. La lucha antes de Navidad. Bueno, espero que no me ocurra el book de la primera vez. Bueno, ahora lo digo. No voy a decirlo porque no sé exactamente de dónde sale, pero espero que no me pase el book de la primera vez. No sé si te acuerdas cuál fue. No me perdía lo que me pasó. Por ahí vamos al punto te lo diré. Vale, si ves algún ordenador verde, lo coges. Ok. De todas formas, esto lo reharemos. ¿No? Sí. Buscaremos todo lo de los logros. ¿Pero están por todos lados o solamente por la ciudad? No lo sé, la verdad. No lo sé. Igual solo están en la ciudad. ¿Cuántos hay? Hay ocho. Yo creo que están solo en la ciudad. Son muy pocos como para estar tan dispersos. Aquí ya puedo utilizar mis armas normales. Vale, vale. No, tú también podías. Ya, pero como te decía que utilizaras solo esa... Ah, bueno. Es lo que te permitía y tal. Para no salirme del papel, ¿no? ¿Qué haces? Muñeco asqueroso. ¿Qué haces? Me está siguiendo. ¿Cómo tardan en morir? Sí, sí. Los que conoces, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces para un niño? Lo que sea eso. No son niños, ¿no? ¿Son como elfos? Sí, son elfos. Sí, son elfos. Parece que el trabajo está frente Pero, a ver Esther, o sea, si yo me estoy aquí lamiendo la puerta El logro consiste en entrar lamiendo la puerta Hostia, pues si tengo que llamar todo esto Me voy a morir, ¿sabes? Yo creo que quizás esto Deberíamos hacerlo Fuera de cámara, ¿no? Ah, bueno, solo un poco más, vale, vale, venga Ya casi estás Dale, Esther, dale Anda que Con las pintas que llevamos y la pinta la puerta Vale, te he mentido cuando te dije que casi estabas Es que aquí llenas la barra, Esther Pues nada, se llena la barra Yo creo que deberías de pausarle cuando está la barra ya pronto de acabar En realidad deberías rendirte Es que me gustan las frases que salen ahí del lado No voy a rendirme No voy a la puerta, o sea que... Bueno, pues vamos a estar aquí lamiendo la puerta No, lo que voy a hacer es Voy a grabar todo el lamer de la puerta, ¿vale? Pero voy a poner una nota Con el minuto exacto Donde se acaba el lamer puerta Para el que no lo quiera ver Que lo salte Madre mía Es que la primera vez nos fuimos a los establos Sí No, en verdad sí que voy a hacer una pausa Cuando tengamos la puerta a la mida Ya vuelvo a grabar Porque esto es lamentable Bueno, pues seguimos aquí de lametones Como veis ya no nos queda casi nada ¿Tu dedo se está cansando? Sí, un poco Como me duele ya el índice de darle a la E Vale, vale, vale Esto parece que ya está Venga, claro, no va a pasar nada Ahí está Frescura mentolada Ahí tenemos el logro Hemos hecho esta gilipollez Para que nos dure un logro, ¿vale? Como veis, detrás de la puerta no hay nada Se lo he dicho a Esther No va a haber nada Te lo he dicho, tía No es que no iba a haber nada Pero ya tenemos el logro Desactiva el reno Eh, que esto no eres tú Uy, este maltrato Que me están sometiendo esta fiesta ¿Ya está? Sí, estoy yendo al otro Hay otro en algún lado Eh, ¿me pone que no? Sí, me pone que Me pone Desactiva el reno Hay uno aquí dentro Ah, vale Madre mía Vale, el reno está aquí Voy a mirar Si por aquí hay un ordenador de los dos Vale Me sigue poniendo Desactiva el reno Supongo que habrá que ir al otro ahora Al otro punto azul Deben de estar todos en la primera parte Sí Luego la repetimos No te preocupes Eh, galletito No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Por qué le tengo que meter la mano en el jugador de arena? No preguntes, yo se lo he metido a 3 No preguntes No preguntes No preguntes No preguntes Yo se lo he metido a 3 No sé a Twinkle No sé a quién tengo que seguir No lo veo Ah, la estrella azul Ok O sea que la estrella azul eras tú No ¿A qué estás jugando? ¿Elfos gigantes? Hola Que sí, porque no me pongo los poderes Está cargando los poderes ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿En qué? ¿Ahora qué? Vale, ¿dónde hay que ir ahora? Pues mira aquí a la almacen Vale, creo que era aquí donde me pasó el book ¿Aquí? Sí La podía jugar, pero me pasó una cosa Que ya no le atiré Cuando salga Sí, y me ha vuelto a pasar Porque me ha vuelto a hacer lo mismo Has entrado tú primero Y me ha vuelto a pasar lo mismo Yo no me acordaba de eso Este lo va dentro del regalo Pero yo estoy bugueada, o sea, mi caja está ahí ¿Otra vez que me dejas usar un regalo, Esther? Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Una, dos Voy al clasificador de regalos Pero yo no soy un regalo, soy un ser humano agachado Yo no soy un regalo Soy un ser humano agachado ¿Por qué me tengo que meter ahí? No lo sé ¿Ya es un regalo o no? No Pero bueno, parece que da un poco mal Este es un munición gaso Toma, dos Yo voy a usar poderes Todo lo que puedo ¡Wow! ¡What! Pero, mira ¿Qué tengo que mirar? Que me estaba pegando un gnomo de estos cabrones Un elfo ¿Qué hace mamá Noel aquí? ¿Cómo lo ven? ¿Dónde? ¿Ahí? Esto va a traumatizar a los pobres niños de cara a Navidad ¿Qué, no? Un poquito Que me tiran cosas encima y no me dejan moverme Vale, los demás noblos lo sabemos fuera de cámara, ¿eh? ¿Por qué tienen unos tantos? El cofre no se ha abierto Pero ha hecho el... El amago de abrirlo muy bien ¿Cómo se me ha deseado? No lo sé Eso que estoy intentando averiguar Creo que hay que cargarla, no sé Pero me va a matar ante Santa Claus antes de que yo la cargue No sé cómo va Estel, ¿sabes lo que digo? Paso ¡Vamos a Santa Claus! 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 Este lío voy a morir. Yo también. ¿Está picando para el callejón? Esa es la rebelión. Es una simulación probablemente. El trot de sacudir a su reino. ¡Hazlo! El sleudo puede llevarnos a donde quiera ir. ¿Y qué...? ¿Pero dónde está? ¿Fuera? Está de arriba. Ahora está abajo. ¿Qué es? No lo sé, no he conseguido verlos. Es algo que salta. ¡Hombre! ¿Qué? Oh, sí. Conducir. No. No está el trineo. Me he perdido yo. Pues debe estar dentro de esta cosa. Ah, vale. Se entra por aquí. Vamos a morir. ¿Cuándo está esto? Sí, desaparecen. Ha subido directamente ahí. Creo que te ha atropellado. Puede ser. No. Yo no quiero... Sí. 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 Bustepadora navideña. Oh, ya podemos ir vestidas de Santa Claus, Esther. ¿Y de elfo? ¿Quién que es vestido de elfo? Habiéndolo disfrace de Santa Claus. Vamos. ¿Me has dado algo? Sí, a la misión y me lo has cancelado. No, no he tocado nada. Me lo has cancelado. He ido ahí. Objetivo superado. ¿Qué? Bueno, vamos a continuar haciendo la misión de Santa Claus. Estoy teniendo problemas con el juego. Se me está cerrando. Así que esperemos que esta sea la buena, Esther. Que no se me cierre. Que podamos terminar el DLC de Navidad. Y que se acabe esta pesadilla. Antes de Navidad. Venga. Venga, vamos a llevar regalos a los buenos y carbono a los malos. Estoy listo para ampliar la lluvia. Solo dime cómo. Ay, no queda. Joder, Esther ya empiezo a chocarme. Os prometo que antes lo he controlado más o menos bien, ¿vale? También me he chocado al salir. Pero porque... No sabía los controles. Ahora lo sé, pero soy monga. Estoy chocando con árboles. Esther, ayúdame. Tengo problemas mentales. Pues sí, es un control invertido. Ya lo sabes. No, si no es por el control invertido. Porque me he chocado cuando las narices. Estos son malos y a estos les pegamos. Y a estos también. Mal, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Este es malo. Esta es una buena lista. ¿Esto es bueno? Vale, no sé de qué eres tú, yo. Vale, no sé de qué eres tú. ¿Tú haces de Cenia? Pero yo no veo como menta laBirquera. Yo estoy repartiendo regalos y hostias Igual All right, moving on The holiday spirit is beginning to weaken Claus' force shield. Keep going If you're naughty and you know it, here's some coal If you're naughty and you know it, here's some coal If you're naughty and you know it, then the flames will surely show it If you're naughty and you know it, it's a coal Yes, I'm here, bringing them to this Okay, I've already seen the statue of Finia That's it The shield is weak We should be able to destroy him now If you have it in your heart, the sweet Claus Remember to embrace the spirit of the sea Don't worry, Santa I will It's almost midnight You have to hurry I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here Tell me that you haven't fallen, please That's part of the mission That's part of the mission I'm here 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 We're here To give out a holiday Feeding The shield is still up The shield is still up The spirit is stirring But this city leans heavy on the naughty side Light the different symbols of the season And maybe these people will come around You can't wait What is that? Erin Ah que eso que suena algo de fuego no? Será? Ah вик новpiej Happy Hanukkah ¿Qué escudo? El del árbol imagino que será que estoy palmando, tia ¿Pero con qué quiere que el ataque? Pues con los poderes, este eres un escudo No, ya, pero no... No se termina de repartir los regalos Coge los regalos Nada, te hago regalos lanzando otros a la cara ¿Sabes? No, nunca he querido separación No, no es desesperación de ti Es imposible decir lo diferente Ya, me voy a palmar Galletitas de jengibre a la gente A los muñecos, cuando lo coges hay... Ya, ya, ya Pobrete ya, galleta asquerosa Me estoy a palmar pero porque tengo poco poder de... Me voy a palmar porque las galletitas de jengibre me están poniendo la cara nueva, ¿sabes? Y los maderos también A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está el regalo? Se lleva un regalo en la mano ¿Lo he perdido? Me voy a palmar por culpa de uno Ya, ¿por qué no le puedo tirar los regalos a la gente? Me hace falta tirárselos Si no, ¿cómo se los doy? Los estoy matando, ¿sabes? Eh... O sea, acercándote a ellos Ya, pero es que los mato si me acerco a ellos Tengo que irme, eh Tengo muy poca vida Yo solo se estaba antes tirándoselos a la cara Y ahora no me deja Es que los mato, tío Están muriendo Es que están muriendo Si les dan los regalos ¿Eh? ¿Mueren? ¿Qué está pasando? ¿Eres lo que quieren? Es justo lo que siempre has querido Es justo... Misión fracasada, ¿verdad? Ah, no ¡Vale! ¡Pero eso es Santa Claus o una mutación genética! ¡¡Vale! ¡¿Pero eso es Santa Claus o una mutación genética? Mutación genética Mira la galleta agresiva, ¿lo has visto ahí sacándolo del coche? No ¿Cómo quiere que lo derrote con la poca vida que tiene? No, poca vida no ¿Hay que lanzarle regalos? Yo no voy a lanzarle regalos Solo me salen regalos para lanzar, tía, no sé si hay que matarlo lanzándole regalos Coge el regalo de Kinsey Le entrega el regalo de Kinsey El regalo de la señora Klaus ¿Dónde hay que llevarlo? ¡Hostias! Me ha lanzado un coche o algo Vale, ¿dónde? Pues donde te salga en azul, Esther Es que no lo sé, estoy a punto de palmar Lo que solo tienes que tirar al Santa Klaus Me cago en las galletitas de jengibre, en serio Me cago en la mierda Te lanza Entrega el regalo de la señora, ¿y dónde está el regalo de la señora Klaus? Lo tengo yo, pero... ¡Pues tíraselo, por Dios! ¡Que me está lanzando coche! ¡Tíraselo ya! Lanzáselo tú, que lo tienes a la mano Puto DLC de Navidad, a ver si se acaba ya Sí, que rabia le estoy cogiendo, tía, con lo que me gusta Que llevo una señora en la mano Tía, ¿por qué me están atropellando todo el rato? No es que me tiré en coche, es que hay un asunto normal atropellando ¡Mátala! ¿Sabes el regalo de la señora Klaus? ¿Dónde está? Estoy a punto de palmar, Esther No para de moverse el tío ese Joder, Esther, hay que matar a gente para que nos den curación Porque si no... ¿Dónde están los malos? ¿Qué un malo? Vale, que hago la... Solo tienes que tirar a los Santa Claus Ya, pero es que me tira a mí Antes de que... Aquí... Yo sé lo mismo Un nuevo, bio-engineer Vale, el de Soundy Necesito gente para matar Sí, yo me he curado ya Busca tú ¿What? Vale, dalo ¿En serio me lo has esquivado? Mira, Santa Claus Yo antes amaba la Navidad Antes de jugar a este DLC Yo amaba la Navidad Y ahora me da asco la Navidad Por tu culpa Que ahí, que te den, Klaus Que te den Yo nunca más que te llegue la Navidad Por tu culpa por este DLC Esther, yo me vas la Navidad Antes de jugar a esto Ya Me gustaba... Me gustaba el ambiente navideño Ya... Solo quiero ser clara No puedes muerdar tu camino En la lista No puedes muerdar tu camino Santa... No me creas nunca Pero, a pesar de eso Te has agregado la gracia A los pueblos de Steelport Te has salvado la Navidad Y por eso Te agradezco Pero se necesita más que una buena acta para mostrar un cambio de corazón. Sé, Santa. Escucha, la noche no está terminada. Experimente la alegría de la Navidad, no porque me mantendrá de convertirme de una hermana de Dios. Pero porque se siente bien, que se sienta alegría a la alegría y construir recuerdos con familiares y amigos. Tú lo haces, y te pondré en lo mejor. O sea, que sea una niña buena es un milagro. El D.D.C. este mola un montón. Lo que pasa es que ha llegado un momento en el que lo hemos jugado tanto, hemos tenido tantos problemas con él. Y lo hemos cogido muchísima manía. Pero es un delincet divertidísimo, como habéis podido comprobar. ¡Suscríbete al canal! 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 Te van a sondar Colega Klaus Los parecidos de jengibre pueden ser nuestros amigos Tenemos el Reno El Neo Un cocho horrible este Has desbloqueado un nuevo nivel de la actividad buenos y malos Bueno Pues ya está no Esther, ya ha acabado aquí el DLC de navidad ¿Ya ha acabado? Yo creo que sí porque solo me sale lo de Santa Claus Bueno pues chicos Este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí Hemos estado dos días grabando Solamente este vídeo Para que os hagáis una idea de todo el trabajo que hay detrás De un solo vídeo De cuánto puede durar este vídeo 40, 45 minutos, una hora Hemos estado dos días para grabar esto Así que esto es algo que nunca hago Pero os voy a pedir por favor que más que nunca le deis a me gusta a este vídeo Porque a Esther y a mí nos cuesta muchísimo trabajo El traeros la serie Y que os divirtáis viéndola Pero bueno, voy a dejar ya este vídeo por aquí Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!